La poderosa radiación conscientemente dirigida desde el Gran Sol Central por la Gran Oeste de los Maestros Ascendidos, no solamente está teniendo un efecto tremendo en las mentes y sentimientos de la humanidad en la superficie de la Tierra, sino también muy profundamente dentro de la corteza terrestre. Por lo tanto, ha sido posible impedir grandes desastres. Deseo expresar el Gran Amor, Gratitud y Bendición a los muchos estudiantes que han estado proyectando el poderoso Amor, Sabiduría y Poder de la Poderosa Presencia YO SOY en los mundos mental y emocional, y les aseguro que un trabajo gigantesco ha sido realizado. Si la humanidad y los amados estudiantes pudiesen comprender de una vez por todas que toda causa radica dentro del mundo mental y emocional, habrán alcanzado un punto de comprensión en donde sabrán con plena seguridad que la actividad externa de la humanidad tiene que ser corregida para que manifieste el orden perfecto, lo que sólo podrá lograrse cuando la única causa, las actividades mentales y emocionales, sean corregidas y dominadas. Quiero asegurar a aquellos que han tenido la siguiente pregunta en sus mentes. ¿Es realmente verdad que se ha impedido una gran devastación?, que un día ellos verán y sabrán la verdad de lo que he dicho. Desde 300 años después del ministerio de Jesús la humanidad ha vuelto a considerar los efectos en vez de las causas, y es por eso que no se ha podido dar una asistencia permanente. Ahora, con la asistencia que la Rueda Cósmica permite, es posible traer otra vez a la conciencia de la humanidad la necesidad de trabajar por la causa, y así el efecto puesto fuera de circulación, deberá desaparecer. Es por esto que el conocimiento de los poderes de la Poderosa Presencia Yo Soy está haciendo que los estudiantes trabajen solamente con la única y poderosa Presencia, cuya causa es la Perfección Plena, cosa que están probando muchos de ellos. Cuando tu atención se fije en la Poderosa Presencia Yo Soy, estarás tratando con la única y más poderosa causa, cuya sola y única expresión es la Perfección. Por lo tanto, tu mundo se llena primero con la facilidad y el sosiego y, a través de eso, se comienza a sentir la gloria de esa Poderosa Presencia. A medida que ello ocurre, uno se da cuenta que puede alcanzar esta Poderosa Presencia conscientemente, y liberar una avalancha tan poderosa de su Poderosa Energía, de la que el humano tiene tiempo solamente de recalificar una parte, con sus limitaciones e inarmonías. Por lo tanto, el poder que se requiere para dar prueba eterna al individuo es sostenido. Así, a través del propio esfuerzo autoconsciente del individuo, viene el reconocimiento cada vez mayor de las posibilidades dentro de su captación consciente. Noten que digo captación consciente, porque es solamente a través, primero, del reconocimiento consciente, segundo, de la aceptación, y tercero, de la aplicación, o en otras palabras, dirigiendo conscientemente esta Poderosa Inteligencia y Energía Pura, que lo externo o lo humano se mantiene lo suficientemente disuelto para que lo externo capte verdaderamente estas poderosas actividades. ¡Oh, qué lástima que la humanidad haya creído por tanto tiempo y muchos individuos muy sinceramente también, que se puede curar el odio, la condenación y la crítica con esas mismas cualidades! ¡Qué vano y trágico ha sido ese falso concepto! ¡Créeme, oh, hijo de la luz! El odio nunca ha curado al odio y nunca lo curará. La condenación y la crítica nunca curaron su igual, porque como les hemos dicho tantas veces, aquello en lo que tu atención y visión se fijan, lo estás calificando y forzando dentro de tu mundo a residir y actuar allí. A pesar de lo que hemos dicho y dictado, muy poquito se ha entendido sobre lo mucho que la personalidad está constantemente calificando la misma atmósfera y condiciones alrededor de ella con las cosas que no quiere, a través de la creencia de que puede continuar teniendo cualquier clase de sentimiento, hablar de palabras de discordia, odio y limitación, y no ser afectado por ello. Este concepto obstinado y falso de la humanidad ha llenado el mundo con toda clase de perturbaciones. Ahora, esta poderosa luz eterna está siendo liberada para enseñar a la humanidad el porqué el mundo externo está tan lleno de tragedias. Si yo les enseñara durante media hora cuánto egoísmo ha sido sacado fuera del mundo mental y emocional de la humanidad desde que estas clases del yo soy empezaron, casi no podrán creer todo el logro que en tan poco tiempo ha sido posible. Esto hubiese sido imposible a no ser por esta poderosa radiación eterna de luz de la gran oeste de maestros ascendidos, desde el gran S central, los maestros de Venus, el observador silencioso, Kiklopea, y los poderosos dioses de las montañas. Todo esto ha hecho posible la realización por la cual la Legión de Luz y la Gran Hermandad Blanca han elaborado durante siglos. Este trabajo ha continuado ininterrumpido por catorce mil años. Los grandes ascendidos vieron la victoria desde el comienzo, pero tuvieron la paciencia infinita de soportar la indocilidad de la humanidad y esperar siglo tras siglo, y ni aun así se tuvo ni un solo sentimiento ni un solo pensamiento de impaciencia o una idea como esta. ¿Por qué no cambia la humanidad? Solamente dentro del circuito del pensamiento humano entran los sentimientos de juzgar y de impaciencia. Así, yo, amado estudiante de la Luz, dile a toda apariencia imitadora discordante. Vete, impotente creación humana. Yo no te conozco, mi mundo está lleno solamente con la poderosa perfección de mi poderosa presencia yo soy. Yo te quito, apariencia sin sentido, todo poder para dañar o molestar. Yo camino desde ahora, en la Luz de la poderosa presencia yo soy, en donde no hay sombras y estoy libre, por siempre libre. Yo te digo, oh, amado estudiante, que no dejes de cargar tu mente, cuerpo, hogar, mundo y actividad con el poderoso amor, con la perfección y con la actividad inteligente de tu poderosa presencia yo soy. Lanza a través de tu proyección consciente, como un gran cañón, la poderosa llama violeta consumidora, para que consuma todo lo indeseable e imperfecto de tu mundo de actividad. Califica esto conscientemente con el poder pleno del amor divino en acción. Entonces ve y siente la gran belleza, felicidad y perfección que experimentarás a medida que avances. Yo te insto con toda la ansia de miser a que cargues todo lo que esté dentro de la actividad de tus pensamientos y sentimientos con amor, opulencia y logro perfecto. Haz esta calificación con energía dinámica. Pon tras ello un gran sentimiento y seguridad y encontrarás tantos cambios en tu mundo de actividad y ambiente que lo podrás casi comparar con el frotar de la lámpara de aladino. Cuando llamas a la poderosa presencia yo soy a la acción en tu vida, ambiente y actividad, la lucha cesa. Lo indeseable sale, y la presencia yo soy entra, y encontrarás que has penetrado en un nuevo mundo, lleno con la felicidad y la perfección que tú sabías que existía en algún sitio, dentro de tu corazón. Amado mío, no importa lo humilde que tu posición presente parezca ser, llamando tu presencia yo soy a la acción, podrás transformar todo dentro de tu mundo y llevarlo con la perfección que desees tener allí. Muy importante. Entrénate a aquietar lo externo aunque sea cinco minutos tres veces al día. Al final de esa quietud con toda calma ansiosa de tu ser, llama a la poderosa presencia yo soy a la acción, y obtendrás todas las pruebas del mundo que desees de la presencia, poder y dominio de tu poderoso, yo Dios. El amado Maestro Jesús desea que yo extienda su amor y seguridad de que él mandará su esplendor especial a los estudiantes bajo esta radiación durante todo el año. Él mandará su mensaje el día de Año Nuevo. Este es el mensaje de Navidad que la hueste de los Grandes Maestros Ascendidos, la Legión de Luz, y la Gran Hermandad Blanca te manda hoy. Que tu corazón, oh, amado estudiante, sea llenado con la presencia eterna del Amor Divino y seas tú, tan cargado con su presencia activa, que tu mismo esplendor se vuelva una actividad eterna y consumidora, dejando fuera todo menos la Luz eterna de la Perfección. Yo cargo el Mundo Mental Emocional de la Humanidad con esa presencia activa y eterna del Amor Divino, manifestado por doquiera en los corazones y mentes del género humano. En el Nombre, en el Poder, en el Amor de esa Luz eterna y Perfección del Universo, yo libero la Llama Consumidora y Purificadora y la envío a toda la Tierra, libertando a la Humanidad, controlando sus sentimientos y sosteniéndolos en la Presencia Gobernante y Perfección del Amor Divino, ahora y por siempre, con todo el Amor de mi Ser, Sain Cierne. Que así sea.